Y este es mi desayuno Y siempre hay uno que se acuerda Pide de regalo Una bicicleta nueva Pero con tres llantas Buena Helio, tú sí, gracias De seguro que ustedes saben de la aplicación Uber, han escuchado, lo han usado Igual que yo Anoche me enteré Que existe una aplicación Uber Chopper ¿De qué se trata? Es Uber en helicóptero Existen las ciudades grandes Como Los Ángeles, Dubai Francia, España Creo que en Japón También Cobran 695 dólares Por viaje Pero es increíble como hemos llegado Para que haya taxi en helicóptero Chévere Canción de la voz Si se trata de voces Esta una tiene una voz No sé quién es Pero canta chévere Ahora estamos juntando kicks Para los puntos que les hable De la aplicación Mara tiene set y está Así como seca No es el maquillar Un amor de set Entonces ahora estamos en la tienda Vamos a ir a comprar donuts Porque hoy día 3 de junio Es día internacional No día internacional no Pero día nacional de las donuts Vamos a ver Lo que encontramos Y cuántas compramos Y está chévere la tarde Acaba de llover Pero ya está saliendo el sol Entonces se ve que todo está celebrado El día de las donuts Porque Está totalmente vacío No hay ni uno Ni hay Caramelitos que le echan Ni nada Entonces ahora vamos a ir a otra tienda Espero que haya Por si no sabía Mi plata favorita Se lo hemos saltado Todos los años Tiene que estar presente En mi cumpleaños Gracias Mildia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!